Dile al señor del Ministerio Público cómo fue que te embarazaste. ¡Habla! Yo salí embarazada porque un día... Tú vas a tronar la materia porque tu maqueta es una porquería. ¡Mire, está hecha con basura! ¡Ay, sí, qué asco! Hasta le puso rollos de papel guácala. Eres tan pobre que no solo tu maqueta es una porquería, tu ropa y tus zapatos también. Eres una cochina pobretona que no debería estar con nosotros. Deja de decirle esas cosas feas a Iris. ¿Tú por qué te mentes? El asunto no es contigo, guicho. Ya deja de ser tan metiche y... ¡No, mi maqueta! ¿Ya viste lo que hiciste? Yo no hice nada, yo no la tiré, fuiste tú, tarado. Y qué bueno, me da gusto que lo hayas hecho porque esta cosa es una basura. Y lo que es basura, se va a la basura. ¡No, déjala! ¡No! ¡Ahora sí la va a entrar, padrona! ¿Se dan cuenta de lo mal que se comportaron con su compañera? Muy soberbias, ¿no? Las dos saben que estuvo muy mal lo que hicieron. Burlarse de una compañera que sin importarle con qué materiales hizo su trabajo con el único propósito de cumplir con su tarea. Y ustedes se burlan de ella y la llaman cochina, pobretona. No todos tenemos las mismas oportunidades económicas. Si ustedes tienen unos zapatos relucientes, limpios y nuevos, pues qué bueno. Pero eso no les da motivos para mofarse de los demás. Y para que aprendan a respetar a sus compañeros, la calificación de Iris, la maestra Norma se las pondrá a ustedes. Y la calificación de ustedes se la va a poner a Iris. ¿Qué calificación tienen Irma y Fabiana por el trabajo de su maqueta? Diez, señora directora. Sus maquetas son impecables. ¿Y cuánto le puso de calificación a Iris, maestra? Pues dos. Porque vea usted el trabajo que me presentó. Me doy cuenta, no es muy apropiado. Iris, te felicito. Tienes un diez por tu maqueta. No así ustedes, Fabiana e Irma, que van a tener un dos de calificación. De manera que les sugiero que estudien muchísimo para que puedan dar un buen resultado a final de año. No quiero que ninguna de las dos quede reprobada. Hola, maestra Norma. Señora directora. ¿Te volvieron a hacer algo Fabiana e Irma? No, solo me ven con mucho odio. Me acerqué a ustedes para agradecerles que no me hayan tronado. No tendríamos por qué hacerlo. Cumpliste con tu trabajo, Iris. Es muy injusto lo que te hicieron esas niñas. Y creí que eso no se debió haber quedado en el salón, por eso se lo dije a la directora. Pues hizo muy bien en decírmelo, maestra. En nuestras manos está la educación de las nuevas generaciones de adultos responsables que llevarán el curso de este país. Muchas gracias por apoyarme, pero en algo Fabiana tiene razón. Soy muy pobre. Por más que mi mamá trabaje, el dinero no le alcanza. Y no pudo darme para comprar los materiales que necesitaba. Y tuve que hacer la maqueta con lo que encontré en mi casa, con basura. No importa con qué lo hayas hecho. Lo importante es que cumpliste. Ha sido una de mis mejores alumnas. Y aunque tu familia no tenga dinero, la inteligencia no se mide por la cantidad de dinero que se tiene. Y tú eres muy inteligente, Iris. Sí, es muy inteligente. Y no se necesitan comprar cosas caras para hacer la mejor de las tareas. A mí me consta que la maqueta la había quedado muy bonita antes de que Fabiana llegara y le diera la patada de la muerte. Iris, eres la mejor de todas las alumnas. Gracias a todos. Me iban a hacer llorar. Y a pesar de que Fabiana despedazó mi maqueta de una patada, la señora directora dijo que el 10 de Fabiana me lo dieran a mí y a ella el 2 que yo había sacado. Todo esto pasó porque hice mi trabajo con materiales que saqué de la basura. Si pudieras darme dinero para hacer mis trabajos, si me compraras otro uniforme o unos zapatos nuevos, a lo mejor ya no se burlarían de mí. Ay, hija, ¿con qué ojos? Con los tres trabajos que tengo, termino muerta como para que me busque otro. Tienes razón, ma. Los frijolitos refritos están muy ricos. ¿Verdad que sí? Les puse manteca de cuerco para que agarraran otro saborcito. Si quieres más, te sirvo un poquito, pero falta el vago de tu hermano. No, ma, hago rendir los frijolitos. Como más tortillas y así quedo bien llena. ¿Ya viste la hora que es, Memo? ¿En dónde estabas? Pues en la calle, ¿qué no ves de dónde entré? ¡No me hables así! Soy tu mamá y no porque te creas muy hombrecito me vas a hablar así. Sí, 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 está bien. Pero ahora sírmeme de cenar que muero de hambre. Yo no sé qué tanto haces en la calle, hijo. Pues cosas, ma. ¿O qué quieres que todo el día esté en la casa aburriéndome? Si te aburres tanto, pues búscate un trabajo. ¿Cuántas veces te he dicho que lo busques? Que hagas algo de provecho. Muchas, pero no encuentro nada. Como Cedillo del súper duraste muy poquito. Ya vas a empezar de nuevo, ma. Quiero cenar a gusto y tranquilo. ¿Un día puedes dejarme en paz? Ni crees que me salgo a la calle a andar de vago. No. Salgo a buscar una chamba, pero no encuentro nada. Y si vas a seguir con tus sermones, mejor me voy aquí. Sale contigo. De veras, me dan ganas de darte unas buenas cachetadas. Eso es lo que te falta, jovencito. Que te agarre a golpes. Ándale, sí, sí, así lo hacemos. Ya sé. Nunca, hija, nunca les puse una mano encima a ninguno de los dos. Pero creo que a tu hermano sí le hizo falta un poco de tierrita. Me creció muy torcidito. Te voy a extrañar mucho, Wicha. Yo también. Y estoy muy triste porque te vas. Siempre te he querido. Me gustas mucho, Iris. Pero nunca me animé a pedirte que fueras mi novia. No te vayas. Yo tampoco me quiero ir, pero tengo que hacerlo. Tú también me gustas mucho. Pues entonces seamos novios para que nos sigamos viendo. ¿Quieres ser mi novia? Dime que sí. ¿Sí? Sí, Wicha. Sí quiero ser tu novia. Y Wicha y yo nos hicimos novios ese día y nos seguimos viendo el día que dejé la escuela. Y una vez él y yo tuvimos relaciones sexuales en mi casa. Así que este hijo que estoy esperando es de Wicha. Mi compañero del salón, mi novio. Él es el padre. ¿Qué tienes que decir a lo que nos acaba de informar la señora Candelaria, Wicha? Te estoy hablando. No bajes la cabeza. ¿Qué tienes que decirnos de esto? Los dos se merecen una buena tanda de golpes. ¿Cómo tuvieron sexo cuando son unos niños? Y si lo pensaron hacer, ¿por qué no se cuidaron? Porque no sabíamos que nos teníamos que cuidar. Nadie nos dijo nada. Nos dimos un beso y una cosa pasó a la otra. Y como estábamos solos en la casa, no pensamos en nada y lo hicimos. Eres un estúpido. Sergio, ya deja de gritarles. ¿Cómo iban a saber los niños de protegerse si tú nunca hablaste con tu hijo de sexo? ¿Cómo lo voy a hacer si es un niño? Mi hija también es una niña. ¿Cómo le voy a hablar de sexo? Hasta pena me da. Pero no los mandé llamar para agarrarlos a golpes. Ni para que usted esté insultando a su hijo. Sino para que Wicha le responda a mi hija por lo que hizo. Yo no voy a casarlo. ¿No se da cuenta que son unos niños? Aparte, su hija se entregó porque quiso. Mi hijo no la obligó. Aparte, Iris tampoco se cuidó. Ella también es responsable de este embarazo. Así que esa ya es su bronca. Porque no voy a dejar que mi hijo eche a perder su vida por un chamaco. ¿No puede dejar sola a mi hija con este problema? El niño que está esperando es su nieto. ¡Es hijo de su hijo! Pueden hacer con ese niño lo que quieran. Nosotros no vamos a meter las manos para nada. Es más, no van a volver a saber de Wicha nunca más. ¡Vamos! ¡No, señor! ¡No se pueden ir! ¡Usted tiene que responderle a mi hija! ¡No se pueden ir! ¿Qué pasó, Wicha? ¿Para qué me quieres ver? No te siguió nadie, ¿verdad? No. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? No lo sé, Wicha. No tenemos dinero. Mi mamá ya está pensando en dejar uno de sus trabajos para estar más tiempo conmigo y con el bebé. Así que menos dinero va a haber. Oye, ¿y si hacemos lo que dice mi papá? Si regalamos al niño... ¿Regalarlo? Sí, regalarlo. Un niño no es un muñeco con el que se juega la casita. ¿Ya pensaste en eso? Un niño llora, se baña, se enferma. Un niño no deja dormir. Un niño no es un muñeco. ¿Ya lo pensaste? ¿Qué hago? No sé qué hacer con este niño, virgencita. Yo ya lo siento dentro de mí. Yo sé que no le puedo ofrecer nada. Pero quiero lo mejor para mi hijo y que no pase por lo mismo que yo. que siempre he estado a merced de la vida. Iris, acabo de renunciar al tercer trabajo. ¡Qué bonita Rosa! Sí, Iris, va a ser lo mejor. En internet vamos a buscar a una pareja que quiera quedarse con nuestro hijo. Estamos aquí y no nos podemos echar para atrás. ¿Estamos o no estamos juntos en esto? Sí, estamos. Mira, te enseño. Estas manualidades tienen que quedar hoy mismo porque queden entregárselas mañana a mis compañeras de las casas donde hago la limpieza. ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡Ay, me duele más! Es Laura. El niño ya viene. Rápido, hijo, tráete la mochila y mi bolsa. Vente, mi vida. Vente, rápido. Vamos al hospital. Despacio, despacio. Así, así. Venga, venga. Rápido, mi vida. Rápido, rápido. Yo voy por el taxi. ¡Corre, corre! ¡Pero ya! ¡Corre, corre! Ya nació tu bebé, Iris. Ya no tardan en traértelo. Muero por conocerlo. ¿Y tú? Miren quién llegó aquí. La bebé más hermosa del mundo. Mira, mi vida, ella es tu bebé. Cárgala. No quiero verla. ¡Aléjala de mí! ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué rechazas a la bebé? Tómala, mírala siquiera. Señora. A veces llega a pasar que la madre rechaza a los hijos. Es cuestión de tiempo y ya verá que terminará por aceptarlo. Es un cambio muy fuerte para su hija, quien apenas es una niña. Sí, una niña. Pasado mañana cumple los 12 años. Ay, hija. Eres una niña y ya eres una madre. Una niña cuidando a otra niña. Ay. Carmen, mira. Shh, 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 shh. Ya verás, qué bonito dejé tu cuarto para que puedas dormir con tu hija. Aunque Memo tendrá que dormirse en la sala mientras nos acomodamos. Hijo, tráele un vaso con agua a tu hermana que de seguro ha de tener sed y tráeme otro a mí, por favor. Solo se los voy a traer porque no pueden hacerlo ustedes. Pero no se vayan acostumbrando a que lo haga yo, porque no nací para ser gato de nadie. Aparte de que me sacan de mi cuarto, o sea... Memo, no empieces. Hola, doña Candelaria. Huichu, ¿qué haces aquí? ¿Esa es la niña? Sí, es esa. ¿Qué está pasando? Ey, ey. Ellos vienen por la niña. Se la van a llevar porque Huichu y yo la dimos en adopción. ¿Qué? Ellos van a ser los papás de mi hija. Nosotros se la regalamos. ¿Cómo que regalaron a la niña? Sí. No voy a permitir que estas personas pongan una mano encima de la niña. ¿Te has vuelto loca, hija? No. Esto es algo que Huichu y yo organizamos. Creo que es lo mejor para la niña. La estás regalando, hija. ¿Te das cuenta que va a estar lejos de su familia? No te dejes convencer, Iris. Tú y yo somos los padres de esa niña. ¡Cállate, Huichu! ¡Cállate! La niña no va a salir de esta casa. Así que lo mejor es que vaya por donde vinieron. ¡Órale! ¡Órale, cómo van! ¡Te me vas con ellos, Huichu! ¡Pero ya! ¡Fuera de mi casa! ¿Por qué me haces quedar mal? Yo les prometí que se las iba a dar. Hija, es una locura lo que pretendes hacer. Pues si no fue con esta pareja, será con otra. Pero yo no me quiero quedar con esta bebé. Soy una niña cuidando a otra niña. Yo no sé cómo hacerlo. Una niña necesita de muchos cuidados y atenciones y yo no puedo dársela. Yo sé que tengo mucha culpa de lo que está pasando. Lo reconozco y asumo mi responsabilidad por haberte dejado sola y no enseñar de educación sexual. Pero, hija, ni siquiera te has dado la oportunidad de ver a tu niña. Ni siquiera tenerla en tus brazos. Mirar sus ojos. Cárgala. Cárgala para que solo... Te des cuenta que basta una vez para que jamás quieras soltarla. No quiero. Ya, cárgala, órale. Bien que tuviste el valor para acostarte con Huicho, pero no tienes el valor para cargar el resultado de tu acostón. La niña no tiene la culpa. Así que cárgala o hago que la cargues. Me voy, por favor. Me voy, por favor. Tómalo, te dije entre tus brazos, mi vida. Tómala. Cárgala. Mi hija. Es tu hija. Mi amor. Mi chiquita. Mi hija. Mi hija. ¿Qué iba a hacer contigo? Te iba a regalar. Perdóname, por favor. Hija mía, eres tan chiquita e indefensa. Que no me podré alejar de ti nunca. Perdóname. Mira cómo te quiere. Sí te perdona. Tenías razón, mamá. Ya no me quiero separar de ella. Y por mantenerla no te preocupes, hermanita. Que yo me pondré a trabajar para que nadie les falte. Eso te lo juro. Y te lo juro porque esta niña nos vino a cambiar a todos. Sí, a todos. Y tú, Memo, sí vas a trabajar, pero me dio tiempo. Porque te me vas a poner a estudiar. Nada más que nos vaya bien con las manualidades y los dos regresan a la escuela. Por mi bien, se los prometo. Gracias, ma. Gracias por no dejarme sola. Por no dejar que regalara a mi hija. Muchas gracias. Y tú también, hermanito. Porque a pesar de que sabías toda mi verdad, te quedaste callado. Y todos pensaron que tú me habías violado. Los quiero mucho. Por ti, mi amor, voy a salir adelante. Te lo juro. Le voy a echar muchas ganas a la escuela y voy a terminar una carrera. Te lo juro. Te amo. A la mayoría de los papás les cuesta hablar de sexo con sus hijos. Sí, es un tema difícil de tocar. Pero si nosotros los chavitos no tenemos ninguna información sobre las consecuencias de las relaciones sexuales, vamos a cometer muchos errores. A la educación sexual se le debería de dar la importancia que le corresponde. Ya que si no tenemos la educación adecuada, pueden venir enfermedades o embarazos no deseados que después, a los nueve meses, se convertirán en dos niños jugando a ser una familia. Porque si nuestros padres no nos orientan en la vida y en el sexo, nos dejan a los chavitos a merced de la vida. Cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo este peñal. Juan viejito la Virgen le dijo, Juan viejito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo.